Es el momento de la firma. Rajoy sella en Bruselas, junto con la mayoría de sus socios europeos, el Pacto por la Estabilidad. El presidente del Gobierno español ha sido el octavo líder europeo en estampar su firma en este Tratado Internacional. Un acuerdo por el que los socios de todos los países de la Unión Europea, con excepción del Reino Unido y de la República Checa, se comprometen a incluir en sus legislaciones la denominada Regla de Oro de la Estabilidad, destinada a limitar el déficit estructural anual al 0,5% del PIB. Al inicio de la ceremonia de la firma, el presidente del Consejo Europeo, Germán Van Rompuy, ha destacado la importancia del texto porque permitirá prevenir la repetición de la crisis de la deuda soberana. El pacto vincula a partir del 1 de marzo de 2013 la concesión de rescates a países que lo hayan ratificado.